Música Tu casa es muy bonita, esta pijamada va a ser increíble, ya quiero ver tu recámara, de seguro es sensacional ¿Qué hay en tu recámara? Ven, te enseña Este es mi canal y ahí está mi colcha favorita También tengo una lámpara, un librero, un escritorio y una silla ¿De qué material es tu librero? Es de madera ¡Oh! Tu recámara es muy bonita Y si al final del año saco buenas calificaciones, mi mamá me dijo que la íbamos a remodelar ¿En serio? ¿Y qué te gustaría remodelar? Pues, quiero un sillón circular y también quiero quitar ese bote de basura Es que ya no me gusta, y también quiero un espejo de vidrio rectangular ¡Oh! Sí que vas a estar ocupada todo este verano Solo hasta que mi habitación quede como esta Eh... muy bonita amiga, me encantaría ya ver tu nueva recámara Y... me invitas cuando ya esté a remodelarla, ¿sí? Ok Gracias Niña, gracias a vosotros Vete, vamos ¡Mamá! 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 ¡Gracias!